Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad, en cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conécelo, más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, oh Jesús. Por siempre te serviré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Hermanos queridos, hoy quiero hablarles del temor y el reino de Dios. El temor y el reino de Dios. Miren hermanos, esta es una predica que vamos a aprender muchísimo, está re linda. Vamos un poco a leer primero la parábola de los talentos, Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Bueno, ahí nomás ya vamos a arrancar con una cosa. Miren, el reino de los cielos es como un hombre. ¿Qué está? Va a enseñar Cristo ahora en esta parábola de? Del reino de los cielos. El reino de los cielos. Porque también vamos a hablar del reino de los cielos. Entonces vamos a leer todo esto y después voy a llevarle a otro lugar para después traerle de vuelta a esta parábola. Para que usted entienda la profundidad de lo que Cristo nos quiso enseñar. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dijo, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a otro y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo cinco, otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en él, en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entre las muchas cosas que Jesús vino a enseñar, gente, escuchen, le voy a enseñar doctrina, palabra, principios. Ustedes como cristianos deben de manejar la Biblia, deben de manejar los principios bíblicos. Ser cristiano es conocer a Cristo, conocer a Cristo es saber su palabra y su palabra es la Biblia. No funciona cristiano que no conoce la Biblia, no existe abogado sin leyes, ni médicos, sin anatomía, ni físico, sin números. No hay cristianos sin palabra. Entre las muchas cosas que Jesús vino a enseñar, hubo algo que para él era primordial y los voy a mostrar. Era enseñar sobre el reino de Dios. Él se identificó, Jesús, de una manera tan íntima con el reino de Dios, que dijo que el reino de Dios era el mismo. Fíjate, Mateo 12, 28, dice, vamos a manejar un poquito en el libro de Mateo, 12, 28, dice algo muy interesante. Jesús dijo, escuche. Dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo he hecho fuera demonios por el Espíritu de Jesús, ha llegado al reino de Dios. Ahora, los demonios, ¿qué hacen los demonios? Ata al hombre. La Biblia habla claramente en muchos versículos que una de las funciones del Espíritu es, de los espíritus caídos, es atar al ser humano. Con pecados, depresión, desánimo, ira, contienda, decepción, pecados morales, de todo tipo, con escupiscencia, atam. Eso habla la Biblia. Entonces, fíjense, dice Jesús que por el Espíritu Él echa demonios. Y el echar demonios es sinónimo de libertad. Una persona libre de demonios es una persona libre para hacer el propósito de Dios en la Tierra, para cumplir su misión. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, ¿se acuerdan? ¿Por qué no produjo lo que tenía que producir aquel último? Porque tuvo, ¿qué dijo? Miedo. Y la Biblia dice, el temor pone lazo al hombre. El temor impide, en Proverbio dice, el temor pone lazo al hombre, lazo en que ata. Impide que el hombre o la mujer pueda lograr muchas cosas en la vida. Hay gente que, por ejemplo, por falta de temor nunca salió del Paraguay. Tiene miedo de viajar. Tuvo muchísima oportunidad en toda su vida, pero como tenía miedo a salir de su casa, al vuelo, a la ruta, nunca salió de acá, nunca pudo conocer otras cosas. Hay gente que nunca se casó por temor a fracasar matrimonialmente. Tenía un lazo. Todos los hombres son iguales. ¿Se conocen esas frases, chicas? Bueno, no todos los hombres son iguales. Cuando una mujer me dice, todos los hombres son iguales, yo le digo, no es cierto. Tú y yo el problema es que siempre elegí un atorrante como novio. Porque si me dice, aquel novio es un bandido, el otro es otro bandido, mi otro, mi último no es un bandido, entonces el problema no son todos los hombres, es tu gusto. ¿Verdad? Entonces, a ver, el mismo plumaje vuelan juntos. Entonces, una buena mujer escoge un buen hombre. Vieron mi esposa, por ejemplo. Y muchas damas acá también presentes. ¿Verdad? Porque cada uno según su especie, dice la guía. Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, hay mucho ahí, hay mucho que analizar. Pero dice, todos los hombres son iguales. Porque le decepcionaron y no se casan. Y no se casan. Yo conocí una vez a una chica que vino a hacer consejería. Ella dijo, no me voy a casar nunca ni tener hijos. ¿Por qué? Le dije, sos joven. ¿Qué te pasa? Y me contó que ella abortó una vez. Y que ella no se perdonaba el haber abortado. Y ese dolor se produjo en temor, en frustración. Y creo que hasta hoy día, ya siendo mayor, no se casa. No porque no pueda. Rechaza relaciones. Porque está profundamente atemorizada por lo que hizo. Hay gente que podría ser un gran conferencista. Y bendecir a muchas personas. Pero no se anima. Tiene miedo. Y ese lazo va a hacer que él siempre escuche a otros. Hablar y predicar. Hay otras personas que tienen el don, el talento. Pero por el miedo. Por ejemplo, la música. No se anima. No cree. Es negligente. No termina lo que empieza, etc. Va a escuchar a otros cantar. Sus CDs. Siendo que él pudo haber sido uno de esos hombres o mujeres. Y así en todo el área de la vida. De las cosas más ínfimas hasta las cosas más importantes. El temor nos ata. El temor nos intimida. Y así en todas las áreas de la vida. En fin. Dios quiere hacernos libres del temor. ¿Qué relación tiene el temor con el reino de Dios? Acá ya fue uno. Si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios. Ciertamente ese hecho de la libertad. Significa que el reino de Dios ha llegado en tu vida. En mi vida. ¿Sí o no? Bueno. Yo sé lo que es tener temor. Yo era un joven. Le voy a testificar. Tan. Pero tan tímido. Que a mí mi mamá y mi papá me llevaban a un psicólogo. Y me acuerdo que dice su nombre. El padre Aguirre. Era un psicólogo. Ya murió. Era un viejito. Ya era un sacerdote. Creo. Cuando yo era un adolescente. A mí me gustaba una chica. Yo tenía 15 años. Me gustaba una vecina. Allá en Petirosi. Que tardé dos años en decirle hola. Delante de Dios te digo. Dos años tarde. Dos años. Dos años de verle toda la mañana y todas las tardes. Y yo recontra enamorado platónicamente de esa jovencita. Y yo no le decía nada. Porque me atajaba mi timidez. Cuando había una obra de teatro. Lo que fuera. Y yo no participaba. Y si era obligatorio. Le pedía a mi profesor. En el último lugar. Y me ponía atrás de mis compañeros. Que no me vean. Me acuerdo mamá y papá. Se fueron a una presentación. Y se enojaron conmigo. Porque fueron a verme. Pero yo me pasé escondiéndome detrás de todos. Tremendamente. Yo creo que. Oiga no. O de tímido no tenés nada. Yo no podía hablar con nadie. Me temblaba así. No podía. Si él me decía. Vení te voy a presentar a una amiga. Un amigo. Yo no me iba a fiestas. Fiestas de colegio en mi época. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía. Demasiada vergüenza. De estar en un lugar. Donde haya mucha gente. Brutalmente. Yo era un niño. Y un adolescente. Hiper melancólico. Calladísimo. ¿Qué pasó? Bueno. La Biblia dice. Nueva criatura. Nueva criatura. Porque si alguien me conociese. Treinta años. O veinticinco años atrás. Y me ve ahora. No va a creer. Que yo predique. Que pueda hablar en la tele. De que pueda hablar con la gente. Que pase consejería. Entonces. Dios me liberó. Y yo les digo. Hermano. Yo sí sé. Lo que es. La timidez. Y el temor. La Biblia dice. En segunda. Timoteo 1.7. No nos ha dado. Dios espíritu de. Temor. Sino de poder. Amor. Y dominio propio. Pero la versión NBI. Dice. No nos ha dado. Dios espíritu de. Timidez. Sino de poder. Amor. Y dominio propio. Fíjense. Cómo la timidez. Tiene relación. Con el temor. Entienden gente. O sea. Que con esa autoridad. Les hablo. Porque yo sé. Que muchos acá. Tienen que lograr. Muchas cosas. Y es peligroso. Que no lo logren. Por culpa. De que no van a ser libres. Del temor. Entonces. Como creyendo. Ustedes vienen a Cristo. Ustedes tienen que vivir. El reino de Dios. Que es un reino. De libertad. Integral. Me están siguiendo gente. Bueno. Vamos a hablar más. Del reino de Dios. El reino de Dios. Cuando nos enseña a orar. Jesús. Le dijo. Enseña a orar Señor. Y que le dijo. Le enseñó el Padre Nuestro. A ver. Podemos cantar. O sea. Orar la hora. A ver. Padre Nuestro. Que estás en los cielos. Santificado. Sea tu nombre. Hasta ahí. Una adoración. La primera petición. Venga a nosotros. Tu reino. Mira que interesante. La primera petición. Venga a nosotros. Tu reino. Verdad. Ahora. Predicó. En su ministerio. Que hay que arrepentirse. Para poder entrar en ese reino de Dios. Que se había acercado el reino de Dios a ellos. A su generación. El mismo. Era su mensaje. En Mateo 4.17 dice. Arrepentíos. Jesús dijo. Esto porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista. Que fue su precursor. El que preparó el camino. El terreno. El ambiente. Para que él venga. En Mateo 3.2. Da un mensaje. Dice. Su mensaje básico era este. Arrepiéntanse. Literalmente. Él solamente decía esto. Él se iba por los desiertos. Por el camino. Pasaban las caravanas. Y él gritaba. Arrepiéntanse. Porque el reino de Dios se ha acercado. Esa era su prédica. Eso nomás decía. Arrepiéntanse. Después llegó al Jordán. Y ella extendió su prédica. La gente le dijo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dijo. A ustedes. No cobren de más impuestos. Lo que deben de cobrar. Le dicen a los soldados. A los fariseos. Le dicen. No tengan una religión de apariencia. A los adultos. Le dicen. Dejen su pecado. Y vuélvanse a sus hogares. Y empieza a confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se está acercado. Ahora la avaricia. Los pecados morales. ¿Qué son eso? Ataduras. Lazos. Entonces no puede uno vivir el reino de Dios así. Dice. También que él hablaba. De que el reino de Dios debe de ser. Arrebatado. O conquistado. Como fruto de una lucha violenta. En el mundo espiritual. En el día a día del creyente. Mateo 11.12 dijo. El reino de Dios sufre. Violencia. Y los valientes. La arrebatan. Acá voy a ser bien práctico gente. Aquí no hay misticismo. Acá la Biblia dice. Hay que perlearla. Todos los días. Arrebatar el reino de Dios. Esta mañana conté la anécdota. Que mi cuñada. Cuando fue a la Argentina. Porque había pasado situaciones muy difíciles. En su vida personal. Ella fue a la Argentina. Muy triste. Con muchos problemas. Y dice que se suena un taxi. Al llegar nomás allá en Buenos Aires. Y bueno. Es un pecado. Subir en un taxi. Y no conversar. Con el taxista porteño. Para hablar de sociología. De economía. De política. De todo. Te vas a ver. Si alguien se fue a Buenos Aires. De qué estoy hablando. ¿Verdad? Te maneja todo. Así como un señor. Y se sienta. Y le ve a mi. A mi. A mi. Puñada. Y ella dice. El tipo. Y le mira por el espejo. Y ella mira. Le mira al tipo al espejo. Y ella no entiende qué pasa. Y le dice. Señorita. Me disculpa. Empieza la charla. Sí. Sí. La escucho. Está un poco triste. Te digo. Mirá. Trampo. Andá que el parabolleta ha preguntado. Estás triste. No. Estás triste. Sí. Le dice. Estoy con una situación. Ah. Bueno. Me permite decirle algo. Bueno. Está. Le escucho. Señor. La Biblia dice. Brin. Abrió su ojo. El reino de Dios sufre violencia. Y los valientes la arrebatan. Pelé la señora. Pero pelé la. Arrebate la bendición de Dios. Y usted es un creyente. Le dijo. Sí. Yo me voy a tal iglesia. Y empezó. Yo también. Y brin. 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 Y como Dios le puso como chofer a un hijo suyo. Para que le dé esa palabra. Y vos sabés que le activó una manera. Y ahí dice. Alme. Ella le conoció a su actual marido. Tiene una preciosa familia. Teniendo hijos preciosos. Un hombre maravilloso. Como Dios la bendijo. Pero ella dijo. Creí. Vi la voz de Dios. En ese hombre. Hablándome. Literalmente Dios. Diciéndome. Peleala. Arrebatale. Vos vas a pelear. ¿Sabés hasta cuándo vas a pelear? Hasta que te mueras. ¿Querés conocer a alguien que no pelea más? Andate al cementerio. Andate a un velatorio. Y acercaste a la persona más importante. Ese velatorio. El muerto. Y mira. Y te vas a dar cuenta. Que ese ya terminó su faena. Dice la Biblia. Pero mientras vos vivas. Ah va a haber algo para pelear. Es así la vida. El reino de Dios debe ser peleado día a día. Hoy decido. Vivir en victoria. La Biblia dice. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. La Biblia dice. Diga al débil. Fuerte soy. Entonces. La fortaleza. Es una decisión. Diga al débil. Fuerte soy. Declare eso. Yo soy fuerte. No voy a hacerle caso a mi ánimo. Voy a caminar. Voy a creer. Voy a pelearla. Vos me dirás. Pero muchos retroceden. Muchos se animan. Muchos están en depresión. Bueno. Allá ellos. Porque Dios dice que no hay excusa. ¿Qué excusa le vas a dar a Dios? Señor. Yo no pude. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Señor. Le temía al fulano aquel. La Biblia dice. Dios está conmigo. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Me acobardé. La palabra de Dios dice. Fuerza y sé valiente. No hay forma de ganar un debate con el Señor. Porque su palabra. Que nos va a juzgar. Ya puso todas las soluciones a nuestras manos. Porque la santificación. La salvación. Es directamente por gracia. Y solamente obra de Dios. Pero la santificación. Una cooperación. Entre el Espíritu de Dios. Y tus decisiones. Así de claro el tema. Hay gente que dice. No puedo olvidar el pasado. Y el pasado es de una persona. Entonces. Yo le digo. ¿Qué pasa si este muchacho tan bueno. Que tanta bendición te trajo en tu vida. Y no puedo olvidarle. Se muere hoy. Vas a irte a sentarte en una butaquita en el cementerio. Vas a dormir ahí. Y vas a estar 30 años más al lado del amor de tu vida. Mientras su cuerpo se descompone. Vas a llevarle ahí el muerto en un ataúd. Por el shopping. Y vas a agarrar una calavera. Después vas a un ato con alambre. Entre 20 años. No. No verdad. ¿Qué vas a hacer si se muere el que vos más tanto amás? Aquel que tenés que dejar ya. Y si se muere pastor. Voy a tener que rehacer mi vida. Bueno. Ese hombre. O esa mujer. O esa persona. Que ya no tiene nada aparte contigo. Está muerto. Tenés que seguir caminando. Tu situación anterior ya fue. Ya no hay más nada que hacer. Y eso voy a hablar dentro de un rato. Dice la Biblia. De que hay gente que no es apta para el reino de Dios. Jesús dijo. Hay gente que no le da el cuero. No tiene los quilates. No tiene las agallas de vivir el reino de Dios. ¿Y quiénes son ese tipo de personas? Según Él. En Lucas 6.9.62 dice. Y Jesús les dijo. Cualquiera que. Tomando el arado. Y mira hacia atrás. No es apto para el reino de los cielos. Y mire que somos expertos. En mirar hacia atrás. Tienes 58 años. Y decís. Cuando tenía 15. Aquel mi primer novio. Y ahí. Eso arrastró toda tu vida. ¿Verdad? Mi reina te casaste ya 13 veces. Pero mi primer marido. Y le traumó su primer marido. 13, 12. Ya arrastró atrás de eso. No. En algún momento vas a tomar que tener la decisión. Decidir. Mirar hacia adelante. No. Me gustaría ver así. Orar por vos y que te caiga. Pero. Es así de sencillo. Toma tu decisión. Decime que no puedo. Te voy a decir. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Decime que no soy débil. Diga al débil. Fuerte soy. Decime le tengo miedo a alguien. El perfecto amor echa afuera. El temor. No es conmigo el tema gente. Es con Dios. El único que me puede decir. Ya acabé. Ya no doy más. Es el que murió. Físicamente. Pero después. Todos los hijos de Dios. Todos. Absolutamente todos. Todos no tienen excusa. Y eso es algo. Por un lado lindo. Pero por otro lado desesperante. Yo a veces también digo. No. Pero esto. Pero aquello. Dame a un margen. No. No hay caso. Y voy a decir. Porque al final. Le voy a dar. En una frase. Y le voy a hacer repetir. ¿Qué es lo que el reino de Dios? En una frase. Y ahí van a entender mucho mejor. Pero necesito. Seguir con mi apología bíblica. La Biblia. Jesús nos enseñó también. Que el reino de Dios. Debe de ser una prioridad. Para buscarla. Primeramente. Más que nada. Y que al buscar esto. Las demás cosas se acoplan. ¿Qué dice en Mateo 6.33? Buscad primeramente. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces. ¿Qué es lo que voy a tener que buscar primeramente? Hay chicas que se quieren casar. Y buscan primeramente. Un novio. No. Voy a tener que buscar primeramente. Vivir el reino de Dios. Y las demás cosas. Vendrán por añadidura. Hay gente que quiere. Primeramente. Resolver su problema matrimonial. Y entiendo. Pero el esposo. La esposa. Que está peleando. Su relación matrimonial. Debe decir. Primeramente. No tengo que tratar de cambiar a nadie. Voy a buscar yo. El reino de Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero eso es una decisión. El que quiera restaurar su economía. Puede decir. Acá y aquí. Voy a hacer un préstamo acá y acá. Está bien. Craneá. Proyectate. Pero. Primeramente. El reino de Dios. Voy a hacerlo todo. Bajo los principios bíblicos. Aunque te parezcan locos. Ridículos. Porque Dios va a dar. Una salida. Esa es la fe. Nos dijo también. Que no por ser parte. De alguna religión. Entraremos. En ese reino. Sino que entraremos. Por hacer la voluntad. Del padre. En Mato 7.21. Dice. Ninguno que diga. No todo aquel que dice. Señor. Señor. Esa es la religión. Profesa con su boca. Pero no la vive. Señor. Señor. Entrará. En. El reino de los cielos. Sino aquel que hace. La voluntad de mi padre. Que está en los cielos. Entonces. ¿Quién entra al reino de Dios? El que dé más que vencedores. El que dé bautista. Menonista. Presbiteriano. Católico. Romano. No. Eso también vamos a hablar. En otra oportunidad. De la religión. Y la relación. Hay gente que tiene una religión. Hay gente que sigue los preceptos. En la religión. Pero no vive el reino de Dios. No vive una vida de libertad. Ahora. La Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios. Son. ¿Quiénes son hijos de Dios? Para decir primero. Amén. Más de la mitad de la iglesia viene por primera vez. Muchos nos levantan la mano. ¿Saben por qué? Algunos por cohuá. Ese es temor también. Cohuá. El paraguayo es cohuá. Ese es el de pura cepa. Otra por ahí. Te va. ¿Qué tal? Participa. El paraguayo es el único. Te paga 500 mil a nieve por un congreso. Llega ahora. Y se sienta en el último lugar. En vez de ponerse en el primer lugar. Llega en el último. Todo un idiosincrasia. Timidez. El paraguayo es tímido. Tímido. Y el otro grupo. Que hay acá. No levanta su mano. Porque dice. Yo no sé si soy hijo de Dios. Porque está pensando en él. No es lo que Dios hizo en su vida. Está pensando en sus obras. Si es por eso, hermano. Yo tampoco. Este micrófono va a flotar acá. Va a predicarle, no sé, un espíritu. Porque yo tampoco puedo predicar. Tengo muchos problemas. Pero entender la gracia. ¿Quiénes son los que han creído en Cristo? Le han entregado su vida. Y la están peleando. Mal o bien. Se para. Se quiere pensar. Bueno, ustedes son hijos de Dios. Amén. Había sido. Y ahora, por un lado, me puse contento. Había tantos nuevos creyentes. Y ahora, al final, estamos trabajando en una reunión de santos acá. Pero, en fin. Miren, gente. ¿Sabes qué dice la Biblia de vos? Que el Hijo de Dios es una buena semilla del reino. La buena semilla es enterrada, produce un árbol y el árbol da buenos frutos. No dice, vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leer porque acá está lindo. Dice, en Mateo 13, 38. Ahí nomás está 13, 38. Dice, el campo es el mundo, el planeta tierra. Ahí donde están todos ustedes trabajando, estudiando, yéndose. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Sabes ya quiénes son los hijos del diablo? Esos que llegan y crean problemas, tranchismes, llevan comentarios, crean cizaña. Yo me pregunto a veces, miren hermano, yo una vez leí a un predicador, John Mason. Él dijo, yo me puse un lema en esta vida. Atenderle a su lema. Nunca me olvido, 15 años atrás, en el libro, en un libro que leí de él, John Mason. Un enemigo llamado Promedio. Él dice, me propuse en mi vida dejarles a todos un poco mejor de cómo les encontré. Eso es brutal. Ese es su meta todos los días. Le encuentro a un amigo y por lo menos, está reventado. Qué lindo tu botón. Le dice, por lo menos no encuentro nada. Algo que por lo menos, gracias, algo. Hay gente que le busca, le da la vuelta y por fe por lo menos voy a decir que bien te veo. No sé. Es tremendo. Nunca él te va a decir algo que te, por ejemplo, diga, ay, estás gordo. No, 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 nunca. Estás, te veo más viejo. A él uno le ha encontrado por 10 años y dice, ¿qué te pasó a vos? Te dice, sastre esta idea. No, él no. Su meta es bendecir a la gente. Dígame si no hay una meta tremenda. Miren, bueno, mi meta como pastor es esto. Es lo que puedo. Y lo he hecho. Yo a veces evalúo. A veces metí la pata, pero metí la pata, pero también hice bien las cosas. No hay un lugar, un lugar que te puedan decir, Emilio vino y se armó un desastre. Dejó un desastre este lugar, esta oficina, este negocio, este ambiente, esta familia. Y se fue el tipo, destrozó todo. Nunca por la gracia de Dios. Porque mi meta es bendecir a la gente. Sí, también meto la pata. Me enojo. ¿Verdad? De repente a alguien le bendigo, me salen malas cosas, me enojo, reacciono mal. Pero nadie puede decir, Emilio no me bendijo. Sí o sí, pero sí o sí, me propuse no tomar un helado, sino puedo comprarle a mi amigo también otro helado. Me propuse que cada cosa me sobre compartir con alguien. Me propuse que cuando vamos a hablar seriamente, vamos a decir cosas que edifican. Amor y verdad se corrige el pecado. Y me propuse que donde Dios me plante semillas, la semilla se planta bajo la tierra. Me planta más que vencedores. El día de mañana me lleva como un misionero en Turquía. Me planta en Turquía. Me voy a un gimnasio, me voy a un, a una universidad, me voy. Yo tengo que ser de bendición en ese lugar. No es que yo llego y digo, tanán, llegó la bendición. No, pero ahí de a poquito voy ahí bendiciendo a la gente. Le aliento, le doy una palabra de fe, le regalo un libro, una Biblia, oro por la gente. Y le hablo, nosotros imposible que no bendigamos a alguien. Si tenemos lo más importante que es la palabra de Dios, testificar, contar tu palabra, proponete. Porque la Biblia dice que los hijos del reino, de los que son libres, llevan bendiciones donde van. Es algo muy importante bendecirle a la gente. La Biblia dice más darle buen nombre que las piedras preciosas. Me acuerdo que una vez un amigo me contó que su papá murió. Su papá tenía mucha plata y murió por una enfermedad larga en la quiebra. Y su papá era un hombre poderoso en un momento dado, económicamente, un comerciante influyente. Y murió mal el tipo, mal, enfermo. Se quedó pobre, no era un multimillonario, pero un hombre que vivía bien. Y una dice que él se fue allá en la aduana a hacer unos trámites. Y se encontró con un señor y le dijo, vos no sos fulano de tal, le dijo. Sí, yo soy. Vos sos su hijo, sos igualito a tu papá. ¿Cómo andan ustedes? Le dice el tipo. Y bien, estamos, señor, peleándola. Aquí vine a hacer unos trámites. Te voy a decir una cosa. Tu papá fue un gran hombre. Que mucho ayudó tu papá, Dios. Yo estoy bien ahora. Y cuando yo tenía tantos años, él me ayudó. ¿Sabes qué? Mi hijo. Por favor, te pido. Acá está mi tarjeta. Visítame. Quiero ayudarte en lo que vos necesites. Y él estaba sin trabajo. Le dijo, no, no, estoy bien. Mentira, estaban quebrados. Y se fue. Y ese hombre le enseñó todo lo que él oizaba en su profesión. Y es un hombre bastante bien puesto económicamente. Porque el buen hombre que dejó su papá le ayudó a él. No es que le vino a dar 500 mil guaraníes o un millón de guaraníes o 50 mil dólares para empezar. Él le esponsoreó, le pastoreó ese hombre. Porque no se olvidó que su papá era un gran hombre. Entonces, el buen hombre vale más que las piedras preciosas. Así que, si vos sos un hijo de Dios, un hijo del reino, proponete. Mira lo práctico que este mensaje es. Sele de bendición a la gente. Que tu prioridad no sea. Mira, yo la otra puse en Twitter. Servile a la gente. Porque la gente necesita y te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas. A veces, inclusive, ya te sentí incómodo de tanta bendición. Te regalan, te bendicen, te premian, te llevan, te traen. Y vos decís, ya me siento incómodo. Pero te dice, pero vos sos de gran bendición para mi vida. Entonces, bueno, amén. Propónganse eso. No significa no ser perfecto. Van a meter la pata aquí y allá también. Y la persona que se queje de vos va a decir. Este tipo, esta chica, esto. Pero, tengo que admitir. Me bendijo. Me ayudó. Falló en esto, pero me bendijo. ¿Sí o no, gente? Porque ese fue el reino de Dios. Buena semilla. Porque el que siembra cizaña. El que llega a un hogar y destroza. El que llega a una empresa y destroza. El que llega con un grupo empleado y los corrompe. El que llega. Es una. La Biblia dice. Escuchen, político, empresario, influyente, periodista. La Biblia dice. Sos el hijo del diablo. Hijo del diablo. El que crea rencilla. El que crea. El que. ¿Cómo se dice esa palabra? Ahora el que conspira. El que. El que. Lleva y trae comentarios. Hay gente que es así. Entonces quiero que quede claro hermanos. Bien práctico. Te vas a acordar dentro de 20 años esto. Mi hijo. Nosotros somos hijos del reino de Dios. Semillas del reino de Dios. Y la buena semilla da buenos frutos. La cizaña es del hijo del diablo. Hay que bendecir a la gente. Con palabras. Con aliento. Hay algo que no te cuesta ni un peso. Y es lo que más necesita la gente. Créeme a mí. Que como pastor le escucha a tanta gente. Necesita ser escuchada. Arran. A uno de tus amigos y decirle. ¿Qué tal? Vamos a tomar un tereré mañana. Ya está ya. Y te senta. ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero invertir una hora en vos. ¿Qué significa eso? Te quiero escuchar. Contame. Y te va a empezar a contar. Boom. 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 Y el último le va a decir. Mira yo no soy una persona muy instruida. No leo mucho. No soy un experto en consejería. Pero sí puedo hacerlo por vos. ¿Qué cosa? Voy a orar por vos. Ahora. Y me comprometo a hacerlo. ¿Me permitís compartirte mi testimonio? Sí. Te va a decir. Te compartís. Orás y te vas. Esa persona el día de mañana. O le pide un favor. Te va a ayudar donde sea. Te va a conseguir lo que sea. Porque le diste una hora de tu vida. Invertiste en él. Para eso no hace falta tener plata. Para eso no hace falta ser rico. Nada. Ni ser un sabio. Hace falta querer servir a la gente. Me estoy explicando gente. Porque si la gente no te ve a vos como una inspiración. No le va a importar tu mensaje. Somos luz en medio de la oscuridad. Amén hermanos. Bueno. También Jesús nos habló. De que este mensaje. Esto es muy curioso y tremendo. Este mensaje sería predicado en el reino de Dios. Intensamente. Antes de su segunda venida. Al final de los tiempos. Mateo 24.14. Mira lo que dice. Y una curiosidad. Que aprendí. Que me llamó la atención. 24.14. Y será predicado. Este evangelio del reino. En todo el mundo. Para testimonio. De todas las naciones. Y entonces. Vendrá el fin. Fíjense. Todas las señales del fin de los tiempos. Son malas. Terremotos. Muerte. Hambruna. Pestilencia. Guerra. Rumores de guerra. Si o no. Pero una sola cosa buena. Hay en todas las señales. Malas. Que el reino de Dios. Será predicado. Intensamente. Miren. Este tema. Los medios de comunicación. Está apresurando la venida de Cristo. Hace poco. Escuché de un gran predicador. Que envió sus prédicas. A países islámicos. Él se queda en los Estados Unidos. Tampoco come vidrio. Envía nomás su prédica. Sí. Pero no hay poca cosa. Allá no hay tu tía. Y se llama. Gracias para ustedes. Se llama. Mensajes radiales. Entre los musulmanes. Y habla de Cristo. Están predicándose. En China. Hay un amigo. Ahora que está en China. Estudió chino. Mandarín. Estudió. ¿Vos te imaginas lo que es? Chino estudió. Para irse a aplicar la palabra. Y está allá. Sabes como que acá. Él era economista. Era el tipo acá. Abogado. Un tipo pensante. Y él decidió entregarle. A Dios. Su vida. Y se fue a China a vivir. Eso es lo que es. Se fue a la China. Literalmente. Es lejos. Otra cultura. Otro todo. Y sabes que está haciendo él ahora. Ojalá por ahí. Que escuche este testimonio. Él es profesor de fútbol. Atenden por lo que se fue a hacer. Para poder hablarle a los niños de Cristo. Y a través de los niños ya se le está hablando a sus familias. Y su vida corre peligro. Ya no es que voy así predicándome. Y ya está. Así que. Este mensaje será predicado en todo el mundo. Cada vez que voy a predicarle a alguien de Cristo. Le estás. Está apresurando su venida. La Biblia dice que cuando el último escogido crea. Vendrá al fin. ¿Quién es el último escogido? No sé. Pero el día que ese último escogido. Que yo no sé si un africano. Un paraguayo. Un chino. Un musulmán. Cuando escuche y diga. Sí creo. ¡Bum! Empezó y se desató. La tribulación y la gran tribulación. El escenario está preparado. No sabemos cuánto falta. Pero cuando el último crea. Vendrá al fin. Cuando el último escuche. Al último. Al último. Dice. Que el que no naciere de nuevo. No. El que va a una iglesia. El que dijo una vez. Yo creo en Jesús. No. El que no naciere de nuevo. No puede ver. Ni entrar. En el reino de Dios. Juan capítulo 3. Hasta aquí. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Importante el mensaje del reino. Te dejo ahí el hilo. La punta del hilo. Para que vayan. Pobre esta semana. Viendo la concordancia. En tu Biblia. Reino de los cielos. Reino de Dios. Y estudia. Y medita. Todos los días. Porque este es el mensaje. Que va a ser predicado. Ahora. Volvamos a la parábola. Ya nuestra recta final. Acá vemos. Una enseñanza más. Que se refiere a vivir. El reino de Dios. Y vamos a irnos. Mateo 25. 14. Dice. Porque el reino de los cielos. Es. Como un hombre. Y vuelve a enseñar. Nuevamente. Que es el reino de los cielos. Y aquí vemos la historia. Le da a uno 5. A otro le da 2. A otro le da 1. El de 5. Multiplica por 2. El de 2. Por 5 a 10. 2 a 4. Y el 1 va. Y entierra su don. Su talento. ¿Por qué? Decir. Porque estuve. Entonces ese hombre no vivía el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo. El temor pondrá lazo al hombre. Tuve miedo. Fíjate. El reino de Dios. O el reino de los cielos. ¿Qué es? Al fin y al cabo. Hablamos ya como entrar. Quien no entra. Quien es digno. Quien no es digno. Que es Cristo mismo. Pero te voy a resumir de esta manera. Y claramente. Y repetí conmigo. El reino de Dios. Es el gobierno de Dios. Sobre mi vida. Porque el reino. Habla de una esfera de autoridad. De un rey. El rey de España. Gobierna España. Por decirlo de esa manera. El rey de Inglaterra. Inglaterra. El rey de Holanda. Holanda. Y así sucesivamente. Cuando vos salís de esa cobertura. ¿Dónde entras? Al reino del otro. Salía ahí de una nación. Pisaba un metro de la frontera. Y ya entraba con la cobertura. De ese rey. Por eso dice que nosotros fuimos. Rescatados. Estábamos secuestrados. El secuestrado no está por su voluntad. Rescatado del reino. De las tinieblas. Que tiene un príncipe. No dice rey. Porque es Satanás. Porque el rey es Dios. Príncipe de las tinieblas. Y vinimos al reino de la luz. Donde el rey es Cristo. Entonces el reino de Dios. Es la esfera de gobierno de un rey. El reino de Dios es. Que vos vivas. Bajo el gobierno de Dios. En todo lo que vos haces. Siguiendo las pautas del reino. En tu moral. En tu concepto. En tu conducta. En tu arrojo. En tu valentía. El que no hace eso. Está engañado. Aunque venga a la iglesia. Yo mira. Pero pastor. Yo soy sincero. Pero no me dan. Mal coro para superar mi pecado. Bueno. La Biblia dice. Que estás atado. Entonces dice. El reino de Dios. Es libertad. Ayuda. Ora. Busca de Dios. Peleala. A muerte. La Biblia dice. Aún no habéis resistido el pecado. Hasta. La sangre. Dice. Vos te imaginás. Lo que es resistir algo. Hasta que te sangre la nariz. El oído. De tanta fuerza. Pero hay gente que hace mucha fuerza física. Y resiste de una manera tal. Que. 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 Que le sangra. Yo vi la otra vez. Esos levantadores de pesas. Y eso. Viste. Eso que. Y levanta. Vi en YouTube. Estaba mirando. Y había un. Un chino. Un coreano. No sé qué. El récord mundial. Levantó. Y tenía que sostener. No sé cuántos segundos. Y levantó. 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 Y repente. Puff. Empezó a sangrar en la nariz. Hay gente que tira. La barra. Cae. Y le sangra el oído. Porque. De tanta presión. Que hace nuestro organismo. Explotan venas adentro. Y empiezan a tener una hemorragia interna. A eso se refería. Cuando aquellos. Cuando aquellos deportistas griegos. De la olimpiada. ¿Se acuerdan lo que dice? Ninguno que corre. En una carrera. Si no lo hace legítimamente. No puede ganar. Pablo comparaba también. Dice. Hasta la sangre. ¿Cuántos de nosotros resistimos. Para que hasta la sangre. Viene el pecado. Dice. En el nombre de Jesús. Bueno. Está bien. Y hace. No. Hasta la sangre. Doy media vuelta. Camino. Clamo. Llama a mi amigo. Pido oración. La Biblia dice. También confesado. Y a veces vos decís. ¿Qué tal? Estás bien. No. Nada. La Biblia dice. Confesado vuestros pecados. Uno a otro. Y seréis sanados. Hay una liberación. En rendir cuenta. Hay una liberación. En hablar. Hay una liberación. En que alguien. Al que alguien. Tenga una autoridad. En tu vida. De poder confrontarte. La gente no se congrega. La gente no ora. La gente no ayuna. O viene. No. Un programa más. Domingo a la iglesia. Y cree que así. No más la vida cristiana. Y la Biblia dice. Muchos retroceden. Muchos mueren. Y muchos se enferman. Porque no toman. Con seriedad. La palabra de Dios. Estoy siendo muy claro. Miren hermano. Yo estoy. Y voy a. Pastor. Siempre decís eso. Sí. Pero yo estoy orando. Ahora en serio. Señor. Que le entre estas palabras. Porque miren hermano. Necesitamos. Estar serios. En las cosas de Dios. Necesitamos. Vivir realmente. La palabra de Dios. Estamos hermano querido. Miren lo que dice acá. Decir conmigo. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Sobre tus vidas. Es vivir en el reino de Dios. Es vivir bajo la cobertura de Dios. Dentro de la esfera de gobierno. El rey. De. La santidad. La Biblia dice. Que ser ciudadano. El reino. Es ser una persona. Libre. Libre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo. Si por el espíritu. Hecho fuera demonios. El reino de Dios. Se ha acercado. También libre. Porque vemos la palabra. Dice que el reino de Dios. Como un hombre. ¿Qué? Y habla la palabra. De los talentos. Donde dos fueron libres. Y uno fue esclavo. Y en ese. Se centra la moraleja. También habla. En Galatas 5.1. Galatas 5.13. Parece que por precio fuimos comprados. No nos hagamos esclavos de nadie. Ni de los hombres. Ni el que dirán. Seamos libres. ¿Y sabe quién es libre? Aquel que nada debe. A mí por ejemplo. Me quita libertad. Cuando yo por ejemplo. Me enojo con alguien. Hablo mal de alguien. Y después me encuentro con ese alguien. No le puedo saludar bien. No puedo fluir. ¿Verdad? Pero cuando yo tuve el control. Dice la Biblia. Aquel que gobierna su lengua. Es un hombre perfecto. Que ella puede dominar cualquier cosa. Dice la Biblia. Aquel que domina su carácter. Dice que es más. Más que aquel que conquista ciudades. Más que un emperador. Entonces por ahí alguien dice. Fulano dijo esto de vos. Y me engano dijo esto de vos. Y vos te callás con prudencia. Vamos a bendecirle al hermano. Pa, pa, pa. Y después te encontrás con esa persona. En una cena. En un acontecimiento. Decime si no te sentís así con autoridad. ¿Verdad? Como que vos tenés el control. Y el otro así te mira. Y vos así. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Te querés no sentar cerca. Porque da gusto, lo verdad. Porque como que tenía autoridad. Bueno. Eso es libertad. Eso es libre. Libre. No soy esclavo de nadie. Hay veces que yo me sentí esclavo. Porque de repente me salió un disparate. No de repente. Muchas veces cae el púlpito. Y me voy y digo. Ay, como lo que dije. Eso no puedo. Entonces puso lazo el enemigo en mí. Pero cuando yo pregó la palabra. Estoy centrado en Cristo. Y fluyo en el mensaje del Evangelio. Yo me bajo y me dicen algunos. Fulano se enojó porque dijiste esto. Fulano escribió en Facebook tal cosa. Y yo digo. Si fue un disparate que dije. Me siento re mal. Pero si fue por el mensaje del reino que yo hablé. Entonces hasta. Wow. Me está haciendo publicidad. Me siento bien. Entonces. Es importante que vivamos. En la libertad del reino de Dios. Es importante. No tener vergüenza. El que nada debe. Nada teme. Dice la Biblia. No, no. No sé si dice la Biblia. Pero un lindo. Sí. Porque de repente. Pues la aplicamos. Nomás ya. Para que tenga más peso. No. La verdad. Eso dice la Biblia o no. No sé si alguna versión dice. El que no. No. Porque mira. La Biblia dice. No agregues nada. Le quites nada. Perdón. La libertad. Miren. Escuchen. Y ahí voy terminando. Me indican cinco minutos. Te queda pastor. La libertad. Que la libertad. Es la capacidad de decidir. Y en esa capacidad. Elegir lo mejor. Libertad. Yo tengo dos opciones. Una. Tengo dos. Y elijo. Elijo los vicios. O elijo la libertad. Los vicios. Hay gente que tiene el vicio. 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 Y dice. Yo soy libre. Porque puedo tener vicio. Vos no. No. El que tiene vicio. Tiene vicio. El que es libre. Dice. Hay vicio. Hay libertad. A ver. Que escojo. La libertad. Porque el vicio me contamina. El vicio me enferma. Yo me acuerdo cuando me operé. Por el tema que yo tenía problemas para tener hijos. El doctor me dijo. Mira. Te hicimos bien. La operación salió bien. ¿Cómo está tu alimentación? Bien. Me gusta comer bien. Hacé ejercicio también. Soy un deportista. Fumás. No fumo. Tomás. No tomo. ¿Alguna vez tuviste enfermedad venérea? Nunca tuve enfermedad venérea. Guau. Me dijo el tipo. Espectacular. Me dijo. Y ahí le tuve que testificar. Yo soy pastor. Le dije. Para que no tenga un mal concepto. No. Soy un pastor. Ah. Con que sí. Me dijo. Bueno. Menos mal. Anda tranquilo. Y era. Tu organismo te va a responder. Me dijo. Y me respondió. Tres ya tengo. Tres pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Me acordé cuando entré en el ejército. Y todo el mundo fumaba. Yo era la única bomba que no fumaba. Porque yo dije. Tengo que agarrar el cigarrillo. Me metí en mi boca. Hace así. Y tos. Y me da mal. Pero tengo que hacer. Hasta que me guste. Y después que me gusta. Ya me aferro a él. Voy a gastar mis platos. Voy a perder la salud. Voy a tener un yurune jefe. Todo junto viene el combo. ¿Para qué pico? Calcule. Una cajetilla vale tanto. Por uno por día. Trescientos sesenta y cinco. Por cuarenta. Cuando yo tenga cincuenta y siete años. Puedo comprarme dos autos. Por este monto. Y eso. Que nos cuento. Lo que voy a gastar. Por toda la enfermedad que tengo. Y empecé a pensar. O sea. Pensé nomás. Los otros no. Los otros. ¿Entonces? Esto a lo mejor me arrepiento después. Pero ya dije. Sí. Porque hay muchos que fuman. Porque se enojan. Pero la verdad. No te enojen conmigo. Así es. Porque hay que estar loco. Perdónen hermano. Pero. A libertad. Le llamó al Señor. Van a poder superar. Van a poder superar. Bueno. Está bien. Continuamos. La libertad. Yo tengo. Jóvenes que están aquí. Los que vinieron del campamento. La libertad. Yo tengo libertad. A elegir. Y elijo que. Lo mejor aún. Yo soy libre. Y elige lo peor. No. Libertad es. Yo soy libre. Y elijo lo mejor. Porque yo soy un hijo del reino. O no gente. Miren que. Hay chicos acá. Que en 5 o 6 años. Van a estar casados ya. Y hay que hacer bien las cosas. Hay algunos acá. Que tienen que restaurar. Su matrimonio. Hay gente acá. Que tienen que restaurar. Su economía. Porque este no es el final. De tu historia. Si estás vivo. Dios te está dando. Te dio una oportunidad. Continuamos rápido gente. Jesús nos habló también. Que la libertad. No es un que. Es un quien. O sea. Uno no tiene libertad. Sino que uno. Es. Libre. Amén. Es una condición. Del corazón. La libertad. Uno puede estar. Preso físicamente. Pero libre. Por dentro. El apóstol Pablo. Estaba preso. Pero su misión. Su mensaje. Y su corazón. Eran totalmente libres. Él dijo. Estoy con cadenas. Pero estoy escribiendo. Y la palabra está corriendo. Por eso no me gusta la cárcel. Takumbú. La iglesia evangélica. Se llama. Libertad. Y vos. Cuando vos escuchas. Algunos presos. Te dicen. Yo antes estaba preso. Te dice. Ahora tengo una condena. De 20 años. Pero ahora estoy libre. Me dice. Es un juego de palabras. Maravilloso. Lo que nos esclaviza. Es el pecado. La Biblia dice. ¿Qué nos esclaviza? Los celos. Espíritu de celos. Dice Isaías. La depresión. La coscupiscencia. Los deseos desordenados. Los vicios. Esos son los esclavos. Mirá que los judíos dijeron. Nosotros no somos esclavos de nadie. Y él le dijo. El que hace pecado. Esclavo es del pecado. Ahora. Jesús nos enseñó. A que. Lo que nos esclaviza. El pecado. En Juan 8.34. Ya lo dije. Lo que nos esclaviza. Es la incredulidad. Y de esta incredulidad. Viene todo lo demás. Es pecado. Pues la fe es quitada. Y el filtro. Ya no funciona. Y viene la inconstancia. El orgullo. La depresión. El desánimo. La ira. El rencor. La ansiedad. Los celos. La mentira. La complicencia. El temor mismo. 2 Timoteo 1.7. 2.1.7. Dice. Porque no nos ha dado. Odio. Espíritu de cobardía. Sino de poder. Amor y dominio propio. Esta persona. Que encontró su talento. Tenía temor. Este era su pecado. La incredulidad. De creer. Que podía hacer. Lo que Dios le llamó a hacer. Y enterró. Su don. Por temor. ¿Qué es el talento? Dios nos dio. A todos. Por lo menos. Un talento. Por lo menos. Uno. Según la parábola. Los talentos. Son dones. Son regalos de Dios. Esos dones. O regalos. Deben de ser usados. O activados. Para que se desarrollen. Esta persona. Tuvo temor. ¿Qué es el temor? La unción. De Satanás. ¿Qué fue lo primero? Que sintió Adán y Eva. Cuando pecaron. Tuve miedo. Y me escondí. Es una unción satánica. Les ató. Les desnudó. Dice. La Biblia también. Que habla de que el temor. Es algo espiritual. Es un espíritu. Que nos intimida. Jesús vino. Para que seamos libres. De este espíritu. De influencia demoníaca. Jesús dijo. La verdad. Os hará. Libres. La muerte de Jesús. Nos dio. Una autoridad espiritual. Para vencer. Si lo creemos. Eso está en. Efesios 1. 17 al 32. Habla de que en su muerte. Nosotros hemos sido. Victoriosos. Miren. Muchos cristianos. Se quieren identificar. En la muerte. En la cruz con Cristo. ¿Sí o no? Pero la Biblia. Dice. Que Cristo. El que se identificó. Con nosotros. En la muerte. Porque él tenía que morir. Por. Nosotros los pecadores. Y nosotros. Tenemos que. Identificarnos. En él. ¿En qué? En la resurrección. En la resurrección. Sí. Yo sé que Pablo dijo. Crucificada. Mi carne. Pero Pablo también dijo. Ya no peco yo. Sino. El pecado que mora en mí. Él se identificó. Con la resurrección. La iglesia. De. 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 De los tres días. Era una iglesia. Entre la muerte y resurrección de Cristo. Apática. Temerosa. Pero cuando Cristo resucita. Y viene el Espíritu Santo. Ellos empiezan a tener vida. A proclamar. Y a crecer. Identifiquemos. No en la resurrección. Nueva criatura. Nuevo nacimiento. Nueva nacimiento. No estoy desechando la cruz. Lógicamente. Es todo para resucitar. ¿Qué tenemos que hacer primero? Y tenemos que resucitar. Hay que morir. Pero morimos de nuestro pecado. No es que vivimos golpeando. No. Hecho pelota. Vivimos en victoria. Vivimos en victoria. Yo le pedí en oración esta semana al Señor. Que cada vez que yo ore. Lo haga con gozo y alegría. Sonriendo. Con sencillez. A veces tenemos cara pesadumbrado. Y creemos que somos monjidos. Cuando tenemos una cara de dos metros. No. Es gozo. Diría si una cosa que el Señor puso en mi corazón. Todo lo que yo creé. Es para que te goces. Fíjate. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Amor gozo. Ya viene ya. Después que dice. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos. Y alegría. Vamos a decir. Pero pastor. Tengo muchos problemas. Tened por sumo. Gozo. Cuando hay indiversas. Pruebas. O sea que hasta en la prueba. Tenemos que estar gozosos. Dios te regaló a tu esposa. Para que te goces con ella. Dice la vida. Dios te regaló a tu marido. Para que te goces con él. Te dio a tus hijos. Para que te goces con ellos. Te dio tu trabajo. Para que te goces en él. Te dio salud. Para que te goces. Todo. Es para que te goces. Pero ahí está la sociedad. Vendiendo más. Con la desgracia. Vendiendo más. Con la mutilación. Vendiendo más. Con la enfermedad. Que con qué. Ya dijo Twitter. Twitter no yo. Twitter tiene más peso que la Biblia. Muchas veces para mucho. Los creyentes. Cristianos. Son más felices. Que los que no son creyentes. Dos millones de Twitter. Estudiados. Y los cristianos. Gloria a Dios. Este es el día que dice el Señor. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Fuerza muchachos. El Señor es la victoria. Y de él. ¿De dónde era mi socorro? Y los otros. Estaban mucho pelota. Andaste. Y todas las dos serían. Créanme mi hermano. Créanme. Que esto no miente. Créanme. Y. Jesús mismo. Que era el Hijo de Dios. Necesitó. El poder. Del Espíritu Santo. Por el cual. Él echaba afuera. Este demonio. En Lucas 4.18. Mirá lo que dice. Y terminamos. Y oramos ya. Muchos dicen. Pastor. Termina ya la predica. Porque tengo que irme a gozarme. Mañana lunes. ¿Dónde me vaya? Lucas 4.18. Aleluya. Oramos. Ahí leemos. Dice. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quién quiere? Le levanta la mano en serio. ¿Para qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Para esto envió a su Dios al mundo a su Hijo. Porque tal mandarle a Dios al mundo del mundo. Que Dios. Siempre hay un propósito. Siempre hay un para esto. La gente quiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Es mi pregunta. Y así para qué. La Biblia dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto dijo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién conoce gente quebrantada al corazón? En su trabajo, en su barrio, en su casa. ¿Quiere ser un ungido? Ahí tiene el trabajo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos espiritualmente. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Para eso voy a tener que ser un ungido por el Espíritu Santo. Muchos dicen, yo no tengo el Espíritu de Dios. Yo creo que sí. Busca un quebrantado. Busca un afligido. Busca un entristecido. Y animate en oración a darle una palabra. Serví. Porque la Biblia dice que... El mundo te dice, acumula para tener más. La Biblia que te dice, cuando vos más, más recibe. ¿Quién quiere dar más de Dios? Recibirme a Dios, da de Dios. Porque yo doy de Dios, doy de Dios. Y como que se me vacía. Y Dios dice, voy a llenar la vuelta. Y te llena. Y vos da. Y te llena. Y vos da. Y te llena. Entonces el mejor ejercicio del corazón. Yo ahora que estoy haciendo ejercicio. El mejor ejercicio del corazón. Yo vi que era el agacharse. Y el levantarse. Pero leí un predicador que dijo en un libro. El mejor ejercicio del corazón es el agacharse y levantarla a alguien del suelo. Agacharse y levantarla a otro del suelo. Bajarla colina a unos metros y levantarla a alguien hasta la cima. Bajar aquí otra vez otros cuatro metros. Y ese es el mejor ejercicio para el corazón espiritual también. ¿A cuánta gente le estás levantando? Porque la Biblia dice que el Hijo del Reino de Dios es una buena semilla. Hermanos, mira, tan práctico este mensaje. Haz esto y vivirá, dijo Jesús. Estamos gente. Hay gente que está medio triste aquí. Bueno, busca a alguien que esté más triste que vos o igual que vos y alentar. Hay gente desanimada. Bueno, busca a alguien que esté más desanimado que vos y alentarle. Hay gente que se siente débil. Levanta su mano, por favor. Diga al débil. Es tu guerra. Peleala. Yo no puedo pelear por vos. Yo puedo estar hasta en el ring. Yo era kidboxista y voy a entrar en el ring. Hay mil quinientas personas afuera, pero ni uno pelea contigo. Vos estás solo con el morocho ese. La gente abajo es jale, jale, jale. Pero hasta ahí. Pero vos tenés que pelearla. A veces ligá y le dé ahí a tu socio. Tu ojo ahí con un lado nomás. Y tu socio dice, jale. Imprima ahí, quita fuerza. Pero vos la peleás, papá. Es tu guerra. Es tu pelea. Como dijo, ¿cómo se llama? Rambo. Es mi guerra. Se echó pelota. Su guerra, papá. Tu guerra es. Yo le digo a Rogelio. Le digo, es duro lo que está pasando, Rogelio. Pero es tu guerra, papá. ¿Qué vamos a hacer? El reino de Dios. Porque te repito, esto no es tu fin. Esto no es el final de tu historia. No. Yo me niego a creer eso. Yo no sé la condición de cada uno de ustedes, pero es grosso lo que voy a decir. Yo voy a dar cuenta de lo que digo. Pero yo creo que en este momento no hay ni una persona acá, en el mundo espiritual, que yo crea que diga, ya este es su fin. No creo. Me da la impresión de que todavía hay mucho que caminar. Y la Biblia dice que los violentos, los valientes, la rebata. Quiero orar contigo, mamá, con humildad. Vos vas a orar. Yo quiero que aprendas a depender de Dios, no de mí ni de la gente, de Dios. La Biblia dice que esté afligido, haga oración. El que esté contento, canta alabanza. O sea, dependa de Dios. Porque vos sos un hijo del reino. Si le tenés a Cristo en tu corazón. ¿Te puedo parar, por favor, mi hermano? Wow, nueve menos tres minutos. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a sellar con oración seria. Con oración dada. Amén, hermanos. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renueve. Háblale, háblale, háblale. No te desconectes. Dame por la gracia que encontré en ti. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor. Separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Con un cielo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.